Deportivo Paso ganó bien frente al Deportivo Pereira en el Estadio Departamental Libertad además que necesitaba hacerlo el técnico y el grupo de jugadores después de dos derrotas deseaba sumar los tres puntos jugando bien y el día de hoy se hizo entendemos a la gente del Pereira entendemos a los jugadores, al técnico que salieron bastante molestos y tristes porque teniendo un equipazo finalmente el día de hoy no encontraron su fútbol y fue producto de que Deportivo Paso lo hizo ver mal Deportivo Paso le quitó el balón iniciando el partido lo presionó arriba a la salida de ellos un Deportivo Paso con cinco hombres en la parte posterior y de allí en adelante construyendo fútbol presionando al conjunto peregrano que no podía salir con balón dominado Kevin López, el arquero de Deportivo Paso fue un espectador más porque no le llegaron con propiedad o con peligro y Deportivo Paso, fortalecido en defensa y con jugadores claves en las líneas como Diego Chávez, Kevin Londoño Moreno que hizo un gran partido Christian Mafla que le da seguridad fue mejorando en cuanto a la construcción de fútbol ya la anotación llega sobre el final un tiro libre de Diego Chávez el argentino que es un golazo cuando ya se iba a acabar el partido un golazo la verdad marca el argentino que le brinda al equipo confianza para irse al vestuario y en el segundo tiempo apenas a los cinco minutos concreta Kevin Londoño otra anotación sí que alegaron un fuera de lugar pero ya estaba habilitado porque un jugador del Pereira punteaba el esférico para que Londoño finalmente concretara es más Deportivo Paso tuvo como hacer más goles en el segundo tiempo y de ahí en adelante con contragolpes pudo haber definido algunas otras opciones que no se concretaron fue un equipo compacto un equipo que jugó bien un equipo que hizo ver mal al Deportivo Pereira y un Deportivo Paso que en este compromiso empieza a ilusionar obviamente los pies sobre la tierra porque así como le jugó al Pereira esperemos que sea continuo a su fútbol que es lo que necesita el conjunto de Gustavo Florentino que gana su primer partido en casa como técnico Pereira fue un gatico aquí en la Libertad Germán Paz lo dice dale like a ese comentario compártelo y coméntelo